¿Qué tal? Yo soy Ricardo Domínguez y quiero darles la bienvenida a mi canal de Estilocracia. Quisiera conversar con ustedes acerca de las normas de urbanidad. Las normas de urbanidad no son las reglas de etiqueta, ni tampoco son los buenos modales, aunque todos confluyen, porque las reglas de etiqueta son específicas para cada cosa. Hay reglas de etiqueta para comer, reglas de etiqueta para el gimnasio, y etcétera, etcétera, etcétera. Los buenos modales, pues ya sabemos cuáles son, y si no lo sabemos, se los digo en otro video. Pero las normas de urbanidad son las que se diseñaron para vivir en un conglomerado social, lo mismo en pequeño que grandísimo, lo mismo en un pueblito chiquito que en una ciudad macro grande como es la gran Ciudad de México. Estas normas de urbanidad deben ser siempre respetadas, para que podamos tener una vida armoniosa con todos los demás, cosa que no estamos logrando. Porque si usted vive aquí en la Ciudad de México, se ha dado cuenta que la gente cada día es más ruda. La gente no saluda, la gente no se ve el paso, la gente avanza, la gente lo empuja a uno, y ni siquiera voltean a ver si nos empujaron o no. Ya no diga usted que volteen y digan, oiga, disculpe, eso prácticamente ya no existe. Las normas de urbanidad están diseñadas para eso y vienen desde muy lejos atrás. Vienen desde las sociedades decentes como los sumerios y los egipcios. Ellos sí tenían normas de urbanidad que eran debidamente respetadas. Y en países muy, muy avanzados, como puede ser Singapur o Japón, escúchelo bien, las normas de urbanidad, cuando se infringen, causan multas, y multas muy grandes. Si usted se atreve a tirar en Singapur un papel a la calle, o a escupir, o a aventar un chicle, lo va a detener la autoridad y me parece, no estoy muy seguro de lo que le digo, pero me parece que la multa es de 5 mil dólares. Y es sí o sí. Si no lo tiene para pagar, se queda en la cárcel. Hasta que le den dinero para pagar la multa. Para que vea usted cómo las normas de urbanidad son indispensables para vivir armoniosamente en un país civilizado. ¿Y cuáles son estas normas de urbanidad? Mire, no son tantas, ni son tan complicadas. La primera, en un conglomerado social, en una ciudad, hay coches, hay camiones, hay bicicletas, hay motocicletas, pero hay peatones. Y el peatón tiene prioridad. El peatón tiene que ser respetado todo el tiempo por toda la gente que no anda caminando. Lo mismo si usted anda en una bicicleta, que si anda en un Ferrari, su obligación urbana es respetar al peatón. Y desde luego, si usted es un conductor, hay dos cosas que debe hacer. Primero, nunca conducir ebrio, ni bajo los influjos de una droga. No lo haga. Segundo, use siempre su cinturón de seguridad, porque no sabe cuándo va a haber un accidente, y el cinturón de seguridad lo va a salvar de daños graves, e incluso de un daño como la muerte. Siempre use su cinturón de seguridad, y de veras nunca conduzca bajo los influjos del alcohol o de alguna droga. Si usted no se siente bien, no maneje, guarde su auto y pide un taxi, o espera que le bajen los efectos de lo que consumió para que pueda conducir libremente y andar civilizadamente dentro de la gran urbe. Dentro de esta gran urbe hay lugares específicamente diseñados para personas discapacitadas. Eso es algo que no estamos respetando. Yo mismo he visto, por ejemplo, en los estacionamientos públicos de los supermercados o de algún sector comercial, cómo un coche de una persona normal ocupa el espacio para un coche de una persona discapacitada. Y ya no le digo a los transportes públicos. Si está disponible el asiento que dice discapacitado para personas invidentes y que tiene un lugar para que vaya ahí el perro, ¡Ah, no! Se siente el que sea. Y si sube alguien discapacitado, el chofer, me consta, ha tenido que parar el camión y decirle a la persona ¡Levántese! Porque ese lugar le corresponde a este señor que no ve. Y lo mismo ocurre con los asientos destinados a mujeres. Yo, desde luego, sí uso transportes públicos muchas veces. Y me ha tocado también ver cómo el chofer ha tenido que parar el autobús y decirle a alguien, los asientos rosas, señor, son para las señoras. Haga favor de levantarse y se dé el asiento a todas estas señoras que están aquí. Estas normas de urbanidad son las que debemos tomar muy en cuenta. Las normas de urbanidad no tienen que ver con nuestro estatus social, no tienen que ver con nuestro nivel académico ni con la educación que recibimos en casa. Son normas para convivir armoniosamente en la ciudad. Y estas normas también incluyen el cuidado de las cosas que hay en la ciudad. El mobiliario urbano debe ser respetado y respetable. Debe estar limpio, cuidado. No hay que maltratarlo, no hay que pisarlo, no hay que pararse en las bancas, no hay que rayar las bancas. Y todos los monumentos que adornan nuestra ciudad están grafiteados. Esa es una verdadera falta de urbanidad. ¿Cómo puede ser que alguien grafitee una escultura o la base de una escultura que a lo mejor tiene 100 o 200 años de antigüedad? Eso es una falta de respeto. Y es básicamente un desconocimiento de las normas de urbanidad. Y yo creo que estamos nosotros, los que vivimos en una ciudad y en un conglomerado, estamos obligados a respetar estas normas y a ayudarle a los demás a que las respeten. Porque, infortunadamente, no ha habido ya una secuencia en la educación. Los padres ahora trabajan padre y madre, los niños van creciendo en la escuela y van creciendo de una manera muy rústica, en donde este tipo de refinamientos urbanos no se los enseña a nadie. Por eso creo que, si nosotros los conocemos, debemos en primer lugar respetarlos y, en segundo lugar, enseñar a los demás a respetarlos. Por último, quiero decir algo más. La ciudad, las banquetas y las calles no son basureros públicos. Por favor, no tire chicles, no tire basura de ninguna especie, no tire papeles y no escupa. Eso de escupir en la calle es algo verdaderamente desagradable. No lo hagas, señor. Mire, porte con usted, si tiene problemas de flemas, porte con usted unos Kleenex, unos pañuelos de papel y ahí deposite su flema. Se va a ver muy feo, pero guárdela en una bolsita de plástico y, en cuanto pase usted por un bote de basura, ahí depósitelo. Pero no tire basura, no tire papeles, no tire chicles y no escupa. Vamos a procurar, entre todos, generar una sociedad decente que nos permita vivir en armonía dentro de estos inmensos conglomerados sociales como son esta gran ciudad de México o las demás grandes ciudades del país o del mundo. Eso es todo por hoy, amigos. Muchísimas gracias por su atención. Y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para recordarles que tendremos ya un video nuevo en el aire. Muchas gracias. Amigo, ¿te gusta la literatura? Si eres un estilógata, al menos entérate de qué autores son los relevantes para comprender la cultura contemporánea. Muchas de las películas pop y creepypastas que ves actualmente están basadas en cuentos de terror clásicos. Les contamos sobre cuatro cuentos de la literatura clásica que son cuentos de terror y que ustedes deben conocer. Por supuesto que hablamos de Alan Poe y de Lovecraft. Muchas gracias y por ahí los espero y los veo.